Es el alma, el alma, el reto de la mano, lluvia de esperanza y un gran corazón. Siempre ahí estaré, no me fallaré, desde el cielo lluvia el corazón, sonidos a la iglesia, esperanza y un gran corazón. Y cuando lo pase, no importa jamás, no, lluvia de esperanza y un gran corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!